hola bienvenidos bienvenidas amigas amigos si estás aquí no es por casualidad seguro que hay algún mensaje para ti comenzamos primeramente con solteros solteras divorciados divorciadas todas las personas que no tenéis una relación primero vemos economía y trabajo te vienen toma de decisiones vas a tener que tomar alguna decisión con respecto a tu trabajo actual o bien porque no estás cómodo no estás a gusto y bueno a lo mejor tienes pensamientos de cambiar pero viene toma de decisiones que te tienes que decidir vamos te tienes que decidir por algo muchos vais a tener un trabajo estable y seguro un nuevo trabajo en un nuevo trabajo estable y seguro llega un nuevo trabajo estable y seguro y eso va a ser va a ser rápido a ver también algunos algunas llega un momento de tomar decisiones y una decisión que puede ser muy ambiciosa que te parece un poco un poco rara pero es que tienes que a veces las decisiones las tenemos que hacer sí o sí y esta puede ser un poco ambiciosa un poco arriesgadas pero es que son las personas que triunfan las que toman decisiones yo siempre digo el que no se no se embarca no se marea esto es así es que si queremos conseguir cosas hay que arriesgar la persona muchas veces que han conseguido grandes cosas han arriesgado mucho que viene una etapa buena una etapa como te diría hay una etapa exitosa como muy mágica muchos estén es así estáis como que rodea una energía una energía mágica donde puede ocurrir de todo donde puede ocurrir de todo pero también hay que tener la predisposición en la predisposición y estar con los ánimos levantados y sobre todo la actitud es importantísima la actitud ponerse en marcha moverse contactar con personas de un sitio para otro y las oportunidades aparecen y llegan cuando estamos preparados energéticamente positivamente las personas y las circunstancias las atraemos a nuestra vida y atraemos todo lo que está más o menos en nuestro mismo nivel de vibración vemos tema sentimental hoy hoy vais a hacer vais a hacer sueños realidad es el final te dicen que es el final de una etapa difícil de una etapa triste de una etapa oscura que has estado pasando que estás todavía pasando es el final es el final de esa etapa digamos que has concluido estás ahora como que vas a brillar más más brillante más independiente y es como que puedes conseguir todo lo que te propongas pero sobre todo es el final es el final de una etapa que has estado viviendo a nivel personal anímico sentimental complicada y fea vale bueno pues vienen cosas muy bonitas llega tu alma gemela no mañana ni pasado cuidado cuidado con esto y que se parece que es que se escucha el vídeo ya mañana está apareciendo por ahí el príncipe azul no vas a tener a tu lado un alma gemela llega a tu vida un alma gemela no pierdas la confianza no pierdas la fe va a ser un alma gemela un alma va a ser dos corazones dedicados a crear una vida maravillosa y fantástica quédate con esto quédate con esto y vienen momentos de celebración y esta unión terminará en en una relación de compromiso en una convivencia y en un matrimonio vale quedaros con un dato no lo olvidéis ahora cómo están las energías para las personas que estáis en una relación sentimental en una pareja vemos primero tema economía y trabajo te vas a rodear de gente nueva de amistades o compañeros de trabajo algo y personas que van a ser unos maestros contiguos y amigos a la misma vez te vas a rodear de gente positiva y de gente que te va a enseñar bastante que vas a aprender mucho de estas personas vale vas a vas a firmar acuerdos vas a firmar un compromiso con otra persona para lanzar una nueva actividad o una nueva idea una actividad un negocio un proyecto algo nuevo vas a lanzar y vas a crear un compromiso con otra persona te vas a comprometer con otra persona vale también nos están hablando que vas a hacer realidad muchos sueños y te hablan de que es el final este es el final estás en el final de una situación difícil esto es el final si es que no ha terminado ya para muchos para muchos ya ha terminado vas a trabajar algunos que no tenéis trabajo vais a trabajar inclusive en dos empleos a la misma vez o en dos proyectos así que más vale que convierta su trabajo en una diversión porque si no como no te divierta lo que hace lo vas a pasar un poquito mal siempre tenemos que buscar actividades que nos reporten felicidad beneficio que disfrutemos haciéndola si no es muy complicado bueno a ver las personas que estáis en negocios que también hay gente aquí también que tiene negocios que ven estos vídeos es que estos generales para todo el mundo no es no es una cosa específica para una persona específica que no se os olvide es que algunos lo tomáis como algo personal no esto no resuena conmigo esto no tiene nada que ver todo esto es mentira vamos a ver es que es imposible que esto que es algo general puede aplicarle a todo el mundo es que vamos a tener un poco de cabeza y un poco de sensatez vamos a pensar que esto no es algo que es una persona con una fecha de nacimiento con un montón de datos que tú se lo haces a una persona no esto es general cómo aplicar a todo el mundo y todo el mundo ve también estos vídeos por lo tanto también también sale para las personas que tienen negocios no solamente para los que no tienen trabajo también hay gente que tiene negocios y ven y ven también estos vídeos por lo tanto ahora la gente que tiene negocios vais a tener una racha profesional y financiera de cine las inversiones a partir de ahora no cosas que tengáis de atrás cuidado no cosas de detrás cosas a partir de ahora un éxito financiero de locos de locos para los que hacéis inversiones para los que dedicáis a esa compra venta os dedicáis al mundo de las finanzas de negocios de cine vale de cine viene una etapa que las inversiones se van ya no digo multiplicar se van a disparar bueno para la gran mayoría para la gran mayoría es un ciclo que termina visto cada fondo en una situación se termina se acaba esta situación ha concluido ahora mismo tienes por delante nuevas oportunidades para para ser feliz deja atrás el pasado olvidate del pasado que es lo que nos crea malestar y lo que nos deja vivir los recuerdos del pasado parte sentimental de los que estáis en una relación de pareja a ver no pierdas tanto tiempo no hagas tanto esfuerzo en querer en querer complacer a los demás usan mucha energía desgastas mucha energía queriendo complacer a todo el mundo es imposible y estás gastando mucha energía tienen cambios en tu relación vienen cambios a ver tú no estás bien tú tienes hay una sensación como que tampoco te dedican todo el tiempo para ti te gustaría que te dedicas en punto 1 punto 2 tu pareja es una persona que tiene compromisos familiares tiene compromisos familiares y por lo tanto atiende a sus compromisos familiares que digo compromisos familiares hijos tienen compromisos familiares eso de alguna forma a ti te fastidia no te agrada y tú tienes como una desilusión por esta parte estás incómoda estás incómodo de acuerdo pues eso a ver amor tu pareja siente muchísimo amor por ti si tenías dudas pues no las tengas no las tengas estás desencantada estás desencantado estás desilusionada estás desilusionado pero tu pareja tiene sus compromisos de familia y tú tienes una lucha interna como que quieres que rompa con esos compromisos con esa situación tú quieres que acabe con eso y que rompa con eso y a veces le pones en una situación algo complicada y delicada porque esta persona te ama y te quiere pero harás que se piensen las cosas y que la relación vaya mucho más lenta que no del paso de un compromiso serio que no del paso de iniciar una relación de convivencia o de lo que sea porque este en realidad es el problema bueno pues esto es lo que tenemos espero que te haya podido aclarar alguna duda suscríbete porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido bendiciones y te dejo toda mi paz